¿En qué consiste realmente Rocaldolo? Se trata de inspiración. ¿Creíste que sobra aprender una segunda lengua solamente? No, 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 es un poquito más profundo que eso. La idea es brindarles herramientas a los chicos para abrir puertas. Porque aprender un segundo idioma nos sacude el cerebro y nos ayuda a expandir la mente para poder entender las cosas de otra manera. Eso inevitablemente ayuda a abrir tu corazón. Y cuando uno tiene corazón abierto, comienza a respetar lo diferente. Y sobre todo a aceptar lo propio, tal cual y como es. Al final, todos somos únicos y especiales, pero también iguales. Y todos merecemos ser bienvenidos. Vení, te invito. Bienvenidos todos a Rocaldolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!